¡Qué impresionante! Ya estamos terminando el libro de Génesis. Se fue rápido este primer mes, ¿verdad? Y a todos los que nos están mirando por YouTube o por Facebook, tenemos allí los videos, también les queremos invitar a que sean parte de esta hermosa comunidad de oración. Venite a comunionet.com, si no escribime a mentor Sergio, venís a mentor Sergio.com o me escribes directamente, nos escribes a info arroba comunionet.com Queremos estar conectados y empezar juntos el libro de Éxodo, estudiarlo, leerlo y orarlo juntos. Dice en Génesis 50, José les dijo a sus hermanos, ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien, lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. Hemos estado toda esta semana con este tema de cómo Dios puede hacernos reinterpretar el pasado y lo que se veía como un daño, como una pérdida, ahora se ve como un proceso de Dios para llevarnos a donde estamos ahora y a mucho más. Así que, amado líder, obrero, todos aquellos que venimos trabajando juntos fuerte, le quiero animar muchísimo para que puedas llegar a declarar, Dios lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. Que Dios te bendiga, te siga fortaleciendo, bendiga tu ministerio, tu familia y recuerda, seguimos juntos, orando cada día, hasta que Cristo vuelva.